Nathalie En la distancia Tu recuerdo Vive en mí Yo que fui Tu amor del alma Y a tu vida Tanto di ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? A mi atardecer Ya no has vuelto más ¿Quién te cuidará? Vivirá por ti ¿Quién te superará? Nathalie Nathalie Ayer mi calma Hoy cansado De vivir De vivir De vivir Sin la esperanza De que vuelvas Junto a mí ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? El amanecer Oye tú cantar ¿Qué será de ti? No te importa ya Que yo sufra así Nathalie Quien te cuidará Vivirá por ti ¿Quién te esperará, Nathalie? ¿Qué será que a ti No te importa ya Que yo supo así Nathalie 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 Nathalie